Quise que las personas conozcan lo que es la esencia de la música ecuatoriana y le denominé fiesta porque con el San Juanito lo que todos podemos participar, comunicar a toda la gente es una alegría tan grande, propiamente dicha una fiesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.